Han llamado a la Sala de lo Constitucional a respetar también la competencia del Tribunal Supremo Electoral. En la reacción del presidente del Tribunal Supremo Electoral, ante la posibilidad que la Sala de lo Constitucional ordene abrir los paquetes electorales, los recursos ya fueron presentados y la disonancia entre los discursos de los magistrados del Tribunal aún continúa. La misma sala lo ha reconocido, cuando sea competencia de la materia electoral, porque somos la máxima autoridad en esta materia. Pues tomémonos en serio eso, tomémonos en serio que somos la máxima autoridad en materia electoral y resolvamos ya. El Tribunal se mantiene en sesión permanente luego de una propuesta presentada por el magistrado Miguel Ángel Cardoza para solucionar el problema de las actas. No se cierra la posibilidad de abrir urnas antes de cerrar el escrutinio, ya sea en resultados en los cocientes electorales, en los residuos o en las preferencias. Tal como se encuentra esta propuesta, se necesitan cuatro de los cinco votos de los magistrados para ser aprobada. Guadalupe Medina y Fernando Arguello Telles se han sumado a esta petición, pero los otros dos magistrados, Ulises Rivas y Julio Olivo, se encuentran analizando. Un paso adelante, como para poder ya determinar hagamos esto o no. Yo creo que si no están de acuerdo, pongámoslo ya claro. Parte de las inconsistencias podría ser que un voto o un acta sea impugnada. Recuérdense algo, las actas fueron validadas por las juntas receptoras de votos. Irnos a abrir esas actas para cumplir dos cosas, cumplir por un lado la posibilidad de modificar el resultado y satisfacer esas inquietudes de los candidatos que pueden estar pendientes y por el otro también conocer la verdad que ocurrió en esas actas. Los magistrados también informaron que esta decisión debe ser tomada antes de consolidar los resultados del escrutinio final. Algunos señalamientos, entonces sería interesante que los veamos, porque si la mesa los dejó planteados, ese es nuestro material de trabajo. ¿No cierra esa posibilidad entonces de que sea ahora? Yo no la cerraría. Organizaciones sociales y candidatos ya presentaron recursos en la sala de lo constitucional, denunciando que no se está respetando la sentencia del voto de listas abiertas. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.